¡Suscríbete al canal! En la narración, quien nos habla, Miguel Ángel Román. Y en los comentarios técnicos, el inigualable DJ Mario. Vamos ya con una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League. Vemos al Sevilla, que se la espera con el PSV. Ambiente de lujo en este partidazo, que seguro que va a dar mucho que hablar. Días como este me recuerdan lo mucho que me gusta mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! El Sevilla iniciará el partido con estos 11 elegidos. ¡Se huele el miedo! Salen con un 5-4-1. Eminentemente defensivo y saldrán a esperar a ver qué hace el rival. Tendremos un partido muy táctico por lo que parece. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el once del equipo visitante Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival Será un partido entretenido, seguro Suena el pitido inicial, esto arrancó Sergiñotes Test Saibari Mauro Junior Juanlu Sánchez En Sevilla se queda sin el esférico Lan Saibari Mauro Junior Arma la pierna Y es gol, 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 gol Con qué intensidad han salido al encuentro Ahí tenemos de nuevo ese gol repetido Qué clase para quitarse de encima su marcador y marcar a placer. Golazo. Ha sido el primer gol del encuentro. 1 a 0 en el marcador. Ahora lo intentará por el lado contrario. El Sevilla pierde la pelota. Hay que centrar ese balón. Roba el balón y desbarata el ataque rival. ¡Qué balón ha metido! ¿Qué partido crees que hará hoy, Mario? Parece que le ha cogido el gusto a esta competición, Miguel Ángel. Es como si en estos partidos se transformara y se convirtiera en una máquina de marcar goles. Manda un balón por abajo, dentro del área. Y salva el disparo. Esta va para ti. Juegan en corto. Ha cerrado muy bien el centro del rival. ¡Para ti, ser gol! ¡Parada magistral! Prefiere pasarla en corto. Centro al área con toda la intención. ¡No me esperaba ese pase! ¡No me esperaba ese pase! Le toca sacar de bata al PSV. Nadie en el centro del campo es capaz de sostener el balón. Peque, la mete con toda la intención. Pero han sabido leer bien el pase. Buena jugada. Saibari. ¡Ojo que hay peligro! ¡La tiene enojada! ¡La tiene el gato! ¡Pues se le va! ¡Ahí acaba su ocasión! Pues con eso se iban en el marcador. No ha podido ser. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡ усas, pandémat! La jugada muere a manos de la defensa. Logra que el balón no salga del campo Saibari Mauro Junior Ferrea defensa Peque Actualizamos el resultado de otros partidos Hay gol en el Estad Melodrom Así es, ha entrado el primer gol del Olympique de Marsella Es el primer gol del encuentro 1-0 26 minutos de partido Tomamos nota, muchas gracias Y pierde la pelota Rabió Esto huele a empate La defensa consigue frustrar el ataque ¡Cómo se ha ido! Nada, nada, ese cabezazo no lleva peligro ¡Vamos! 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 ¡Ojo que puede centrar! Centro buscando el palo corto Aleja el esférico Saca la bola de ahí evitando problemas mayores Saibari Una demostración de que presionar casi siempre vale la pena Balón filtrado por alto Con el balón en el corazón del área Y esto va a terminar aquí Hay gol en el partido del Athletic Club de Bilbao Sí, ha sido el primer gol del Galatasaray Lleva el sello de Batshuayi Le ha bastado tan solo un toque para marcar Es el primer gol del encuentro 1-0 35 minutos disputados Recibido equipo, buen trabajo Quién sabe, a lo mejor le sacan partidos de corte La afición estalla con este saque de espinas Saben que aquí puede estar el gol del empate Pon el balón en el área con mucha intención La defensa repele tímidamente el balón Rechaza esa pelota Y ahora les toca defender el corte No la van a rifar Juegan en corto Dentro cortesía de Camarica Les ha faltado lo más importante Meterlo Lozano Madre mía, qué visión Así se defiende dentro del área En los últimos 15 minutos El Sevilla es el dueño de la posición Los jugadores tienen claro que no van a parar Hasta conseguir el gol del empate Le piden que la ponga ¡Qué balón ha metido! ¡Qué parada acaba de hacer! Riveros A ver, que puede haber peligro Sigue con la pelota Puede haber peligro Se le resiste Se pase al espacio Van a probar por la banda opuesta ahora Buscó el hueco Y lo encontró Mira que tenía buena pinta Pero le dieron el pase a la perfección No hay tiempo para más Final del primer tiempo En el Sánchez-Pizjuán Bueno, pues parece que hoy va a ser Del todo irrelevante En ataque, Mario Su equipo Miguel Ángel Está acusando la falta de convicción Que tiene Y si no empieza a aparecer más No sé cómo van a remontar esto Empezamos la segunda mitad del partido Uno abajo el Sevilla Que seguro que no ha dicho la última palabra Esto no lo puede fallar ¡Gol! 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 ¡Gol del Sevilla! No sé cómo va a gestionar el empate Pero el partido va a estar muy interesante A partir de ahora Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar Cómo alguien es capaz De pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuadriceps Tiene que tener este crack Vaya chicharro Fíjate cómo celebra el entrenador Ese gol Que les vuelve a meter en el partido Se reanuda el partido Con este Uno a uno Sergiñotes A ver qué hacen ahora Puede haber peligro Esa la paró La milla mal En Sevilla se queda sin el esférico Sergiñotes Sergiñotes Juan Luis Sánchez Allá va rumbo al gol Vaya pases rompe defensas Vaya pases rompe defensas Vaya parece que sabía A dónde iba a ir el balón Está Atención que este córner Podría darles la ventaja Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución Saca el córner con fuerza Se anticipa Ni acaba en nada Ese córner Gol en el partido del Mónaco Cuéntanos Sí ha sido otro gol Del Atlético de Madrid El marcador refleja Un resultado de dos goles a uno Estamos en el minuto 56 Tomamos nota Muchas gracias Posesión perdida Abriendo el campo Con un cambio de juego A la contra La jugada promete Pero consiguen quedarse la posesión Mauro Junior Till Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario Ese balón a la espalda es fantástico Las jugadoras visitantes están gustando No paran de combinar el balón Quieren marcar el gol Que les ponga por delante cuanto antes Inteligentísima la entrega Pues poco más que decir de esta jugada Porque hay fuera de juego Es una lástima Que tenía la espalda ganada Y había espacio en el desmarque Pero ha roto a correr demasiado rápido Un poquito más de papel Cambios en el Sevilla Arma el ataque y tiene apoyo No ha llegado Ese pase por un pelín Saque de banda Peque Busca encontrar el hueco el Sevilla Pueden ponerse por delante Casi marca otra vez Pero estaba ahí para evitarlo Mira Le ha aguado la fiesta Pero mira No la van a rifar Juegan en corto Aquí puede llegar Y corta el pase justo a tiempo A ver si levanta la cabeza Y la pone Córner favorable al Sevilla Es una buena ocasión Para ponerse por delante Y la afición lo sabe Están metiendo presión en este córner ¡Ahora de las comidas! En esta tienda ¡Efectúa un saque en corto! ¡Chidera y Yuke! ¡Fuera! Ese testarazo sale muy desviado. No me extraña. Tenía la defensa rival muy encima y eso lo ha complicado todo. Riveros. Dirige el balón hacia atrás. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. La pierde en cambio de posesión. Vimer. Jugada en profundidad. Ahí está, ganando la posición. Y lo para de manera increíble. Eso sí que es defender arriba. Mauro Junior. Corta el pase de manera providencial. Ojo, que hay peligro. Ojo, que hay peligro. Corta el pase y la jugada. Esta puede ser buena. Justo. Camavinga. No duda en ira por el balón. Vamos a ver este ataque. Pueden acabar ganando. Podría adelantarse. Su meta saca la bola de ahí. Buen robo y en una muy buena posición. Si esto acaba en empate, el portero acaba de convertirse en héroe para unos y en villano para otros. Estos, tras esta gran parada, van a tener la oportunidad de armar la jugada. Se nota que están muy metidos en el partido. La puede colgar. Cuidado. Nos llegan noticias desde Bilbao. Gol en el estadio de San Mames. Sí, ha sido el primer gol del Athletic Club. El encuentro está igualado ahora mismo. 1-1. Estamos ya en el minuto 86. Precibido. Muchas gracias. Y se apoderan del balón. Pimer. Consigue evitar el saque de banda. Internada en zona de ataque. Quiere ganar el partido. Está buscando el centro. No. No. Sí quiere, tiene a quién pasársela. No. 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 Busca ponerle a la olla Patapum para arriba A camino de la red Puñetazo que te crió Saque de esquina muy importante El Sevilla intentará llevarse el partido Mete el balón al centro del área Una, se acaba el partido Y esto termina como empezó Con un empate en el marcador Al menos el partido ha sido entretenido Ambos equipos han tenido buenos momentos de juego Que no han sabido imponerse al equipo rival Hablemos de este jugador Se nota que está en un gran momento de forma Cuando ya se mascaba la tragedia Apareció él para rescatar a su equipo Marcando el gol que tanto necesitaban Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Podría ser gol! ¡Parada magistral! ¡La tiene Lozano! ¡La tiene el Gato! ¡Pues se le va! ¡Ahí acaba su ocasión! ¡Pues con eso se iban en el marcador! ¡Cómo se ha ido! ¡Ese cabezazo no lleva peligro! ¡Esto no lo puede fallar! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Sevilla! No sé cómo va a gestionar el empate, pero el partido va a estar muy interesante a partir de ahora. ¡Adiós! ¡Busca laютa! Otra vez, pero estaba ahí para evitarlo. Mira, le ha aguado la fiesta, pero bien. Chidera Ejuke. ¡Fuera! Ese testarazo sale muy desviado. No me extraña, tenía la defensa rival muy encima y eso lo ha complicado todo. ¡Va camino de la red! ¡Puñetazo que te crió! Saque de esquina muy importante. El Sevilla intentará llevarse el partido. El Sevilla intentará llevarse el partido. ¡Puñetazo! 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 ¡Puñetazo!